Este video es patrocinado por TheEast & Cards, la mejor tienda para juegos de mesa y juegos de cartas coleccionables. La nueva expansión del Pokémon Train Card Game Battle Styles saldrá el 19 de marzo. En este video les presento las 5 cartas que me resultan más interesantes y más útiles, y una mención especial a 2 que creo que podrían seguir bastante en el futuro. La primera es el Tapu Koko V-Max, que tiene solamente un ataque, pero puede ser un ataque que puede ganar el juego. Se llama Max Shock y hace 180 daños por 3 energías. Lo que tiene de especial es que si el controlador tiene más cartas de premio que el oponente, el Pokémon del oponente va a estar paralizado. Al estar paralizado, no lo pueden retirar por sí solo, solamente usando algún ítem, y tampoco puede atacar. Por lo cual si el oponente no tiene ningún ítem en la mano para poder cambiar su Pokémon, seguiríamos ganando premios con este ataque, y aparte de eso podremos ganar fácilmente. Tenemos a Blashtoy V-Max, el cual con su primer ataque de Grand Falls, puede buscar estas 3 energías de agua y ponerlas en nuestros Pokémon en la banca. Con el Tag Team de Arceus, sabemos que esta es una habilidad bastante potente. Claro está, como este Blashtoy V-Max hay que evolucionarlo, no resulta tan fuerte. Pero no me extrañaría que después de la rotación, resulte una carta útil para los decks que sean de agua. Aparte de su segundo ataque, aunque ocupa bastantes energías, resulta bastante útil. Y contamos también con Frostmoth para ponerle energías, por lo cual puede ser que tengamos en futuro un muy buen deck de agua en Standard. Esta carta probablemente sea bastante difícil de usar, pero cartas así son las que al tiempo pueden dar arquetipos ya sean en Standard o en Expanded. Es Orbital, que tiene que evolucionar al ser Stage 2. Pero lo que me gusta es su habilidad Evomancy, que por cada energía que tenga, podemos buscar un Pokémon que sea de Stage 2, que no sea un Orbital y ponerlo en la banca. Eso nos permitiría traer Pokémon sin tener que evolucionarlos, siempre y cuando de alguna manera logremos evolucionar a este. Lo cual podría ser posible por ejemplo con un Rare Candid, lo cual lo podría ser útil en el futuro y esperar o ver decks construidos con él. También tenemos el Fan of Waves, un ítem que pone una energía especial que esté equipada a un Pokémon del oponente en el fondo de su deck. Tomando en cuenta que tanto en Standard como en Expanded se usan una gran cantidad de energías especiales, no me extrañaría ver de 2 a 4 copias en muchos decks para que el juego del oponente sea mucho más lento. Y por último tenemos el Tooljammer, un Pokémon Tool que hace que mientras este Pokémon Tool esté equipado al Pokémon activo de uno, el Pokémon Tool que tenga el Pokémon activo del oponente no va a tener ningún efecto. Por ejemplo, esto puede impedir que los Pokémon Tool que le pueden a Zacian B, hagan que este Pokémon salga fácil del campo. Lo cual es bueno para aprovechar el turno en el cual este Pokémon no puede hacer nada, después de usar su ataque. Las dos cartas que quiero mencionar son cartas que son muy interesantes ya que podrían tener uso a futuro. Son el Rapid Strike Style Mustard y el Single Strike Style Mustard. Cualquiera de las dos solamente se puede jugar si hay la última carta en la mano. La Rapid Strike pone un Pokémon Rapid Strike de la pila de descarte a la banca y uno roba 5 cartas. El Single Strike puede hacer que uno juegue un Pokémon que sea Single Strike desde el deck hasta la banca y roba 5 cartas también. Lo interesante de estas cartas es que me recuerdan a una carta muy buena en Standard en el pasado y también en Expanded, la cual es Archie's Ace in the Hole, que es una carta similar que si era la última carta a la mano podía poner un Pokémon de agua de la zona de descarte a la banca y después tomar 5 cartas. Usualmente se ponía al Blastoise que podía poner cualquier número de energías de agua en un Pokémon que tengamos, lo cual era un combo interesante que ganó un campeonato mundial y que también se juega todavía en Expanded. Aún no tenemos ninguna carta que nos favorezca hacer esto, pero en la nueva expansión que saldrá en Japón Matchless Fighters, seguimos con la que son las cartas de Single Strike y de Rapid Strike, y en esto tenemos un Beedrill que es de Single Strike, con un ataque que cuesta una energía hierba que hace lo siguiente, si el Pokémon activo del oponente tiene cualquier energía especial equipada, lo derrota automáticamente, yo creo que es ese tipo de carta que podría hacer que estas cartas de Moostart sean útiles, si cartas así llegan a América en el futuro, no dudo ver estos supporters de Moostart usados en decks en Standard y hasta en Expanded.